Bueno, nos vamos a los enlaces, tenemos ya la información del mundo de los deportes, esto es la voz de nuestro compañero César Santesteban. César, muy buenos días, como siempre te saludamos, agradecemos tu participación y te escuchamos. Adelante con tu información. Buenos días amigos de Relax, 104.5 en frecuencia modulada. Alegna González es medalla de plata en el Gran Premio de La Coruña. Esto en la Marcha Internacional de México obtiene una muy buena exhibición. Ella es para ustedes, Alegna González. Estoy muy contenta por el resultado que tuve en esta competencia, realmente fue una competencia de mucho nivel competitivo y creo que lo hice bien, me deja una muy buena referencia sobre que en cada una de las competencias que he estado, he estado obteniendo mejores resultados, me he ido sintiendo mejor, he ido de menos a más y pues... Más actividad olímpica por parte de deportistas mexicanos, Osiris Machado, plata, enlazamiento de disco mundial, esto en paraatletismo. Me siento muy feliz, la verdad, esta medalla significa demasiado para mí, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho trabajo psicológico, mucho trabajo físico y creo que aquí me voy a demostrar más que alguien más a mí misma, que yo puedo, que a pesar de que... En lo que se refiere a tenis de mesa, Arantza Cosío será olímpica en París 2024. Estoy contenta de haber logrado el objetivo principal que he tenido en esta competencia. No tengo palabras para expresar lo feliz que siento y la vida que siento de haber salido con esta plaza de aquí. Está lista en fútbol la gran final del balompié mexicano. Será América contra la Máquina Cementera de Cruz Azul porque el conjunto cementero eliminó anoche, anoche en la capital de la República Mexicana, al escuadra de Rayos de Monterrey. Opina al respecto el director técnico Martín Anselmi. Respondió así el técnico de Rayos de Monterrey, Fernando Eltano Ortiz. ...al equipo Cruz Azul por haber obtenido el pase a una final. Sensaciones muchas, pero más que sensaciones estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy orgulloso de haber venido a la Ciudad de México y plantearse de la manera que ellos se plantearon del minuto uno hasta el 98. Intentaron revertir la situación, la hemos conseguido, no nos alcanzó. Directivos como Alejandro Irarragorri al frente de Santos de la Comarca Lagunera, al frente del Grupo Orlegui, y directivos como Ricardo Salinas Pliego al frente del equipo de Mazatlán, han evitado el que en México haya ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Esto pues para mantener equipos mediocres, como es el caso de Mazatlán, sin dar alternativa a otras escuadras que pervienen de la Liga de Locante Cera el ascenso. Por tal motivo hubo una final campeón de campeones entre Atlante y el equipo de Cancún. Es campeón de campeones el equipo de Cancún, pero pues no podrá ascender, no podrá llegar a la primera división. Los van a poner contentos tan solo con un premio a nivel económico. En redes sociales, canal 333, en Relax, informó César Santisteva. Bien, César, agradecemos tu información, nos escuchamos, hasta la próxima. Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, Nizahualcóyotl, Estado de México. Te esperamos.